Al partir el par de la unidad Nuestros ojos ven verdadero amor Y en el recordar se convertirá Nuestras vidas en cuerpo del Señor Cada vida rota forma este cuerpo Y en esta copa nos unimos todos When we break this bread of unity and love Our own eyes behold the truth of life fought for In this sacrifice may we be transformed And be what we receive The body of the Lord Come all you who thirst and hunger To this meal of unity Come be filled by God's own favor So that others we may feed When we break this bread of unity and love Our own eyes behold the truth of truth of life May we be transformed And be what we receive The body of the Lord Bread of life for all who suffer Bread of Him for our salvation Strengthen and sustain us Lord That we may proclaim your kingdom Al partir del par de la unidad Nuestros ojos ven verdadero amor Y en el recordar se convertirá Nuestras vidas en cuerpo del Señor Pan de paz y de amistad Cristo mismo servirá Cristo mismo servirá Compartir en caridad Y su memoria celebrar Al partir del par de la unidad Nuestros ojos ven verdadero amor Y en el recordar se convertirán Nuestras vidas en cuerpo del Señor Amplish Amplish Cảm ơn